Hola, ¿qué tal? Como seguramente muchos de ustedes, no me canso de ver el video de Keiko Fujimori anunciando la incorporación como profe virtual de su propio padre, su papacito, a la Escuela Naranja. Hablamos del condenado por crímenes de lesa humanidad y ex dictador Alberto Fujimori, que ahora promete formar nuevos políticos. Una maravilla. Semejante muestra de sentido del humor bizarro, agresivo, casi violento. Me hacen pensar que Keiko debería ser contratada por Jorge Benavides para un programa de humor así de chistosa. Después de todo, tienen mucho en común. A ver, ustedes dirán que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Ya. El comediante no es un asesino, ni un corrupto, ni se ha levantado del país en peso, dejando unas secuelas sociales que aún padecemos, como Albertito, pero hay algo que sí tienen en común y es el no saber cuándo rendirse. No aceptar que su tiempo ya pasó y, sobre todo, no hacer el más mínimo esfuerzo por cambiar. Benavides se ha negado una y otra vez a ser autocrítica y reflexionar junto a tantos peruanos y peruanas que le pedían que dejara de ofender a las mujeres andinas con su ridículo personaje. Todo lo contrario, ha intentado justificarse, defender lo indefendible por si fuera poco, victimizándose y acusando a quienes le pidieron que cambiara de censuradores. Con los fujimoristas pasa un poco de lo mismo. Sus prácticas mafiosas y corruptas se han seguido viendo cuando tenían el poder en el Congreso anterior y, sin duda, la mafia que instauraron sigue dando coletazos en el Poder Judicial. ¿Pero qué hacen los fujimoristas liderados por Keiko? ¿Acaso buscan la forma de reinventarse de alguna manera, de hacer autocrítica real, de evolucionar y de hacer las cosas de manera diferente? No, pues. Lo que hacen es seguir intentando ensalzar la figura del dictador y, más aún, pretenden que sea el ejemplo de sus nuevos líderes. Quiero felicitar desde aquí a las mujeres lideresas indígenas de Cusco que han luchado sin parar hasta hacer valer su derecho a no ser ofendidas por un señor limeño en televisión nacional sin una pizca de gracia y a toda la ciudadanía que organizó este reclamo más que justo. Tuvo tiempo suficiente el señor Benavides para reflexionar, educarse, evolucionarse, reparar. Con él no era. No quiso hacerlo y ahora es la justicia la que lo obliga a no volver a exhibir ese infame personaje. Algo que, y ahora sí, fuera de bromas y salvando todas las distancias, ojalá ocurriera algún día con el partido que reivindica la figura del condenado Alberto Fujimori. Que se las vean realmente con la justicia como su líder y que queden ya para siempre todos ellos en el pasado.